Dígame, dígame Ay, no les sobran ya, mais ¿Quién dijo que quieren de Senado? ¿Quién dijo que quieren de Senado? Ah, ah Dígame, dame un trato, Señor, aunque sea Aunque sea del liado Aunque sea del liado ¿Quién dijo que me quedo? Ahí quiero algo, ¿quién? Está bien, eso es miado como qué Oígame, compadre Tócame el piquito que dicen los habladores Enfame nadie Todo lo que quieren los habladores, levanten la mano Ven y conmé, carajo Viene ¡Va, vay, vay! ¡Va, vay! ¡Va, vay! Vaya vay, 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 vay! ¡Ve, vay, vay! ¡Va, vay! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!